¡Suscríbete al canal! ¿Entiendes? ¡Es una roja! ¿Quién te ha dicho que sea una roja? Esto... ¡Vártate aquí, coño! Estás prisionera. Y eres polaca. Será solo una semana. Después la entregamos. No lo hice para ayudarte. Lo hice para frustrarle. Así que reentregarte antes. Cojones, pasa aquí. ¿Por qué manda él? De aquí a los maricones los curan. A hostias. Es esta montaña. Que vuelve a la gente medio majara. Yo no soy un animal. No tenéis ni idea de nada. No se complique más la vida ni nos la complique a nosotros. ¡A tu mierda! Tranquilízate. Escucha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.